Un reciente sondeo de opinión sobre medios de comunicación en los diversos niveles, es decir, medios de comunicación digital, radial, televisivo, prensa escrita, en fin, hasta qué punto los medios de comunicación están generando influencia ante la sociedad ucayalina. Henry Caballero nos va a ampliar la información porque su empresa ha generado un reciente sondeo de opinión que más o menos grafica un panorama en el que definitivamente será la población la que finalmente vea los resultados de cómo están los medios de comunicación en la región ucayali. Henry, qué gusto, bienvenido una vez más a UTV Noticias Edición Mediodía. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y acá para hablar sobre los medios de comunicación en Ucayali. Bueno, qué sorpresas nos trae este sondeo de opinión que habla sobre los medios de comunicación. Sí, mira, el tema es el siguiente, ¿no? Si nosotros medimos la audiencia como específica, es decir, desde las 7 de la mañana, 7 de la noche normalmente, tenemos el encendido de televisión en un 70%, pero si nosotros nos vamos a la pregunta, ¿no?, por cuál es el medio de comunicación que utiliza usted para informarse de las noticias en la región de Ucayali y cuál se llama el medio, entonces nos da una luz más clara qué medios tienen más alcance, ¿no?, sobre las noticias en Ucayali, ¿no? Entonces podemos ver en un primer cuadro que Ucayalina de televisión cuenta en el consolidado con cuatro, catorce, cuatro, a ver, catorce puntos, cuarenta y ocho puntos reyes, que vienen a ser de ciento cuarenta y cuatro, más de ciento cuarenta y cuatro mil personas, ¿no?, que lo ven diariamente, diariamente, ese es el promedio que nosotros estamos sacando. A ver, explícanos un poco el contexto que no entiendo muy bien, porque veo que has considerado allí diversos medios televisivos, que son los que aparecen en el cuadro, y veo allí que están por distritos dentro de la provincia de Coronel Portillo. Sí, lógicamente, se ha hecho un estudio, este, rural y urbano, en el rural, este, entre ellos está Ucayalina de televisión, Oriental TV, que es el canal veintiuno, Ribereña, canal cuarenta y siete, canal seis, canal cuarenta y dos, y no mencionan un canal cuarenta y nueve, ¿no? En el consolidado, si sacamos dos porcentajes, Ucayalina de televisión tiene el sesenta y uno por ciento de esa masa de informativa, ¿no? Más que otros medios, así sea periódicos o radios locales o medios digitales, ¿no? A ver, a ver, eso significa entonces que la televisión, a través de los medios de UTV Noticias, son los que masivamente llegan a la mayor cantidad de público o de audiencia. Es decir, se informa, se informa a través de UTV Noticias, ¿no? Por eso. Ucayalina de televisión, ¿no? Ajá. Se informa a través de Ucayalina de televisión, ¿no? Ya. Mientras que un quince por ciento está, este, Oriental TV, y de ahí, con un diez punto tres por ciento está, este, la ribereña, ¿no? Ya. Ajá. A ver, a ver, danos los detalles, por favor, danos los detalles, por medios. Ya. A ver, por medio. Ucayalina de televisión tiene sesenta y uno punto uno por ciento. Ese es el total, el consolidado. El consolidado total. Ok, pero por distritos, a ver, ilústranos, por favor. Ya, por distrito. En el distrito de Callería, Ucayalina de televisión, tiene el sesenta punto ocho de viviendas, del porcentaje de viviendas que, en ese momento, seguido de Oriental TV, con diecinueve viviendas, y ribereña con ocho mil viviendas, aproximadamente. Ya. En Yarinacocha, en Yarinacocha, ustedes tienen el setenta y uno punto cuatro por ciento del total de viviendas, del encendido en ese momento, el cuatro punto ocho para Oriental TV, y el siete uno para la ribereña. En Manantayos, ustedes tienen el cuarenta y ocho punto ocho por ciento del encendido, el nueve punto tres lo tiene Oriental TV, y la ribereña tiene el veinte punto dos nueve por ciento, ¿no? Correcto. En Campo Verde ustedes tienen el cincuenta por ciento, Oriental 21 tiene once punto cinco, ribereña tiene treinta punto ocho, y en Masisea, como tú sabes que es un tema de fluido eléctrico y tema de señal, tienen ustedes el cien por ciento, ahí nada más. No hay otro canal que se sintonice ahí en Masisea, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa según tu lectura, Henry? Según mi lectura es que UTV ha llegado a lograr, no acaparar, sino a consolidar su marca en el mercado, a través de las noticias, a través de buenos comunicadores, y por la inmediatez que ustedes están dando, tanto en la plataforma digital como en la plataforma ProCable, ¿no? Creo que eso ha sido uno de los factores, el proceso de la migración de la señal abierta a la digitalización ha sido un determinante para que Ucayalina de Televisión tome nuevamente liderazgo histórico, ¿no? Bueno, siempre lo ha mantenido, yo desde cuando he comenzado a hacer los estudios de medios de comunicación, ustedes siempre han estado por delante de cualquier otro canal, otro canal de televisión, y esto solamente ratifica lo que nosotros cada año venimos diciendo y venimos haciendo, ¿no? No hay novedad. Correcto. ¿Hace cuántos años que usted está haciendo este seguimiento? Ese seguimiento lo estamos haciendo hace más de 10 años atrás, pero como te digo, ¿no? Primero era el tema de saber cuánto era la cobertura que ellos tenían, que ustedes tenían, luego saber y ver el punto, por qué los veían, ¿no? Es decir, ¿por qué quiero ver este UTVU Noticias o UTVU como canal, no? Y ellos mayormente decían por las noticias, ¿no? Porque es un medio que me informa de la noticia de la región Ucayali. Correcto. Ahí tenemos un siguiente cuadro, bueno, esta es una torta, en donde vemos que prácticamente ya no es solamente televisión, sino ahí estás ya conglomerando a todos los medios de prensa. Exactamente, porque mira, a ver, los chicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Ucayali, cuando yo les dije, la gente no se informa por los medios digitales, por Facebook, son muy pocos. Me dijeron, no, que eso no puede ser, que yo estaba mal. Entonces, para eso también sirve el estudio, para los chicos de la Universidad Nacional de Ucayali que estudian comunicación. Y los medios digitales solamente de esa torta de informativa tienen un 24% aproximadamente, mientras que la televisión ocupa mayormente toda la torta informativa de Ucayali. Estamos hablando de un... a ver, detállanos por favor este gráfico. Bueno, medios digitales tienen el 24.1%, televisión, señal abierta, es el 43.1%, si no me equivoco. Ok. De ahí sigue cables, no, radio, sí, es radio, no tengo el cuadro exacto acá ahorita. 17.2%, si mal no me equivoco, sí, sí, 17.2% dice radio. Ajá, y diarios es el 15.3%, ¿no? Eso significa que, a ver, según este contexto, los medios digitales, si bien es cierto, han avanzado, meticulosamente, han avanzado en su expansión informativa, pero lo que queda claro es que tienen que ser los medios tradicionales, como la radio, como los diarios, y como la televisión, a través de los sistemas de cableado, que son los que se sustentan principalmente en el caso de Ucayalina de televisión, lo que permite consolidar la labor informativa. Al menos trato de interpretarlo de esa manera, esta torta. Sí, así es, ¿no? Porque el medio digital, por ejemplo, yo recibo una noticia, falleció mi abuelita, ¿no?, por un accidente, pero, ¿quiénes se van a enterar ahí? Solamente la familia, no toda la población. En cambio, un medio masivo, como es la televisión, este, lo saca, ustedes tienen tres noticieros, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Entonces, consolidan perfectamente la noticia en los tres horarios, ¿no? Si no lo puedo ver en la tarde, tal vez en la noche, que tengo más tiempo, puedo ver televisión. En cambio, en los medios digitales, este, tú dices, este, pero yo vi acá que el futbolista, tal, y tienes que otra vez encender tu Facebook o integrarte otra vez en Facebook y buscar la noticia, ¿no?, como loquito. Entonces, eso tiene pérdida de tiempo, demora y, ¿cómo se llama?, este, por ejemplo, hay un canal de noticias, bueno, un canal digital que tiene buena aceptación popular, pero el público no lo define, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir batidas policiales, pero ha salido un montón de batidas policiales, ¿no? Minuto a Minuto, Ego Cayali, Encalpa... Pero, Henry, discúlpame que te corte. Henry, pero hay que también diferenciar, dentro de las redes sociales, hay que también diferenciar qué es un medio de comunicación, qué es un medio de prensa, porque podrán existir 10.000, 20.000 batidas policiales en todo el país o en la región Ucayali, pero solamente es un bombardeo, no de información, sino de un hecho, porque es el periodista el que transforma la noticia, el que redacta la información, el que le da la connotación noticiosa a un hecho. Por lo tanto, uno puede tomar una foto, puede escribir algo, pero no es la connotación que le da el periodista a la información. A veces, como tú dices, y esto lo tomo de parte de ti y en una capacitación que se ha tenido, sí, a veces muchas de estas plataformas sacan de contexto la noticia, ¿no? Y la utilizan para otros términos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuánto ha evolucionado desde la aparición de las redes sociales, según tu perspectiva, para poder consolidar a los medios de prensa en Ucayali? Mira, a ver, los medios digitales hace 10 años que ya vienen evolucionando, ¿no? Y el que no se estaba preparando para esto hace 10 años atrás, no está preparado. Bueno, ahorita es muy difícil de que puedan revertir esta situación. Entonces, a mi opinión, a mi pobre opinión, pienso yo que se debe digitalizar un poco más los medios de comunicación, enfocarse más en cómo se llama en el tema noticioso, ¿no? Y cómo se llama estar más al lado del pueblo también, ¿no? Bueno, y de alguna u otra manera también, así como has podido identificar, según este sondeo de opinión, el posicionamiento de los medios. Y yo me pregunto, de repente, tú que estás ahí en este contraste de información permanente, ¿y hay líderes de opinión que puedan también sobresalir en función a los medios de comunicación que aparecen en el sondeo que has planteado? Mira, en el penúltimo sondeo, porque este es el último que hemos hecho en mayo, en el último sondeo que hicimos el año pasado, sí habían dos líderes de opinión, pero por un tema de cómo se llama, de que todavía no tengo la propuesta del cliente de sacar los datos a exponerlos, en este caso, como se llama, los dos tienen, uno tiene 15 y el otro tiene 12%, ¿no? De ahí viene el resto, ¿no? O sea, pero sí hay, entonces, identificado ya en función a medios o en función a la figura del comunicador o comunicadora. En función al comunicador o a la comunicadora, y que son de esta casa emisora. Ah, mira, interesante. En algún momento, ojalá puedas revelarlo y puedas conocer también la opinión pública respecto a todo este interesante trabajo que desarrollas. Henry, nos has permitido graficar y, de alguna u otra manera, lo primero que tenemos que tomar nosotros es con humildad estos resultados, porque no tenemos por qué vanagloriarnos de un trabajo en el que todos los días uno hay que estar, por ejemplo, para estar en la radio, hay que estar en pie desde las cuatro y media, cinco de la mañana, preparando el contexto de la información que se va a vertir o los temas que se van a analizar. Y acá, pues, hay todo un equipo de comunicadores, de periodistas de larga data, como Juan Ramírez, como Fernando Vilches, que hoy tiene liderazgo en UTV Noticias, que superan los 15, los 20 años de trayectoria y que, de alguna u otra manera, pues, nos ayudan a consolidar un poco el producto noticioso que todos los días estamos compartiendo en la mañana, al mediodía y en la noche. Y creo que esto afianza un poco el legado que ha dejado Néstor Rodríguez Ramírez y su hermano Florial Rodríguez Ramírez, ambos que en paz descansen, y que tuvieron ese sueño visionario de mantener el liderazgo a través de medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Y creo que esa es una clara muestra, ¿no?, del sacrificio y que hoy Néstor Junior, que es el que lleva la batuta en el control de la televisión y la radio, permite seguir manteniendo sosteniblemente este proyecto familiar que, de alguna u otra manera, nos da una clara muestra de la respuesta de la población. ¿Tú qué opinas? Exactamente, todo esto es muestra de la presión. Es labor, tanto de ustedes como periodistas, de su equipo reportero, de la área administrativa, de la misma gerencia, de mantener todo esto, este, contra viento y marea, ¿no? Este, siempre van a haber, este, como se llama, piedras en el camino, pero nosotros la podemos apartar y seguir hacia adelante, ¿no? Y eso creo que lo están haciendo perfectamente ustedes y creo que es la mejor muestra en este momento de la aprobación de la población hacia ustedes, ¿no? Correcto, Henry, yo quiero agradecerte la diferencia que has tenido de ilustrarnos estos dos cuadros que para nosotros son reconfortantes por un lado y también nos llevan a asumir un compromiso con mayor fuerza para seguir trabajando a favor de cada uno de nuestro público oyente y de nuestro público televidente y de nuestros lectores a través de las plataformas digitales. Muchas gracias, Henry, hasta cualquier momento, porque contigo uno no sabe cuándo va a poder entrevistarlo porque siempre tienes novedades frescas que de alguna u otra manera nos revitalizan el sistema informativo. Sí, y de hecho lo he compartido en el estudio, hay dos estudios más que para Ocadrina de Televisión, que es sobre inseguridad ciudadana y las principales necesidades que necesita la provincia de Colón de Portillo en este momento, que todavía no me han dicho nada, porque como se llama, me imagino que más adelante lo van a poder sacar. Muy bien, estaremos en cualquier momento abordando entonces estos temas de palpitante actualidad. Muchas gracias, Henry, hasta cualquier momento. A usted, amigo, muchas gracias.